¡Bien! Hola a todos, mi nombre es Marco Loregui Mola, muchísimas gracias por estar aquí. Este video es especial, nos lo han pedido mucho. Profe, no le llego a entender del todo, puede explicarlo más lentito, paso a paso. Con ustedes, hacemos una versión Damis. Vamos a explicar una sola parte de la pizarra y si les gusta y nos apoyan con muchos likes, seguimos explicando parte por parte. ¿Les parece? Primero no nos asustamos, solo son números y algunas barritas. Con un gráfico podemos llevar el control, podemos ver si hay tendencias y de una manera visual que le ayuda a mi cabeza a concluir. Tiene esta línea blanca de acá que es muy importante, sobre la que vamos a colocar todas estas barritas. Y esta línea vertical que también es muy importante, que nos indica qué tan alto o qué tan bajo son esas barritas. Alto puede ser bueno o puede ser malo, ya depende de la información que te quiera dar el gráfico. Por eso, un primer paso muy importante es entenderlo. Esta línea blanca la llamamos EJE. Estas letras, la primera letra de cada mes. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Están en color naranja. ¿Por qué? Para diferenciar el mes de diciembre, que como es este último en el que estamos ahora, lo hemos ampliado. Solamente diciembre sí vamos a analizar sus cinco semanas. Es decir, todo marzo está consolidado aquí. Abril igual, mayo igual, julio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Todos igual. Y diciembre lo abrimos semana a semana. Así como entenderíamos esta parte de acá abajo. En el eje vertical, que ven un 5, un 10, un 15, un 20, 25 y 30, es el valor. ¿De qué? Acá está de qué, de positividad porcentual. Todos entendemos lo que es un porcentaje, ¿no? Nuestra batería celular nos enseña eso todos los días. 10% es poquito, 90% es un montón. ¿Y qué es la positividad? La positividad es nosotros, Perú, salimos y empezamos a hacer pruebas. Usted, señor, venga para acá, su prueba. Negativo. Ok, va una. Usted, caballero, venga para acá, prueba. Negativo. Ok. Usted, señorita, prueba. Negativo. Van 3, 3 negativos. Usted, señora, por favor, ping. Positivo. Le hemos tomado prueba a 4 personas y una ha salido positivo. Si tomara 100 pruebas y 25 personas, un cuarto, salieran contagiadas, sería equivalente. Si logro tomar 1,000 pruebas y 250 personas me da infectado, de ahí podemos deducir un montón de cosas. Que un 25%, un cuarto de las personas que estamos tomando pruebas, un cuarto de las personas que están en la calle, deberían estar contagiadas. Deberían. Así funciona la estadística. Yo saco una muestra y sobre esa muestra puedo concluir con bastante certeza. Entonces, regresando a nuestro cuadro, medimos dos cosas, porque hay dos tipos de pruebas. En la columna naranja, por ejemplo, en el mes de marzo, 13 personas de cada 100 encontrábamos contagiadas. Más allá de las pruebas, este es el cuadro de pruebas que aún no lo vemos. Este cuadro lleva el resultado solamente. Mes de abril, 15 de cada 100. Mayo, 18 de cada 100. Junio, 20. Julio, 19. Agosto, 28. Por eso que ustedes se acuerdan, agosto fue terrible. Bueno, todos los meses han sido terribles, pero agosto sobre todo, todos los indicadores se dispararon. Septiembre no fue menor, 24. Octubre, 15. Noviembre, 11. Y como llegamos a diciembre, es que abrimos en semanas para hacer el análisis un poco más detallado. Primera semana 11, segunda semana 11, tercera semana esta, 13. Ha subido un poquito. ¿Qué son los valores que están en estos cuadraditos celestes? Es lo mismo, la positividad, pero específicamente de un tipo de pruebas, la molecular. Que seguramente han escuchado que es la más acertada. Es correcto, es la que encuentra el virus en las personas. Entonces, señor, prueba. ¿Tiene el virus? Sí. La otra es, señor, usted prueba. ¿Tuvo el virus? Sí. ¿Cuándo? No sé. Espérense, usted ya es todo otra lógica la que tengo que tener para saber si tiene actualmente el virus, o lo tuvo, o lo... Más complicado. Esta de acá es la prueba molecular. Y la que es más complicada es la rápida. Y ojo, también hay calidades de pruebas. No necesariamente porque es molecular es mejor, o porque es rápida es peor. Hay buenas y malas de moleculares, y buenas y malas de rápidas. Entonces, revisemos 12 de cada 100, 35 de cada 100, 30, 28, 28, 21, 11, 8, 5. Y en las últimas semanas de diciembre, 6. Sí, efectivamente empezó a subir. Subió más. Y esta semana es 14. Entonces, ahora lo que debemos hacer es dar un pasito para atrás y mirar todo el gráfico. Entender que estos primeros meses que ya pasaron, la positividad iba en ascenso. Y a partir de septiembre es que empezó a bajar. En buena hora. Si llama la atención, en la última semana de diciembre, la semana 3, ha vuelto a subir esa barrita blanca. Si quieres estar más conectado con los videos COVID, ese valor de positividad es muy relevante. Y es más relevante aún si te concentras en la positividad de moleculares. Es más relevante. La otra también es importante, pero moleculares es precisa. Y es justamente la que está en estos cuadraditos de aquí. Más allá de lo que pasó, si nos concentramos en el último mes, el anterior a diciembre, nos damos cuenta que la positividad de esas moleculares, 5. Las 4 semanas de noviembre, 5 de cada 100 perones nos encontrábamos contagiados. En la primera de diciembre subió a 6. Que ustedes dirán, profe, no es mucho. Un puntito, de 5 a 6, de 100. Sí es, sí es. Y sobre todo, porque la siguiente semana se fue a 8. Que ya no es 1 más de 5, es 3 más de 5. Y la siguiente semana esta, se ha ido a 14. Que es casi 3 veces 5. O sea, las últimas 3 semanas, podríamos decir que se ha triplicado la positividad de las moleculares. No es un tema menor. Sobre todo por el comportamiento que tiene la positividad. Que es un crecimiento exponencial. Aunque no lo crean, nuestro cerebro piensa en planos cartesianos. Cuando nuestra mamá agarra la chancleta para ¡Bum! lanzárnosla. ¿Estos somos nosotros? ¿Corriendo? ¡No! ¿Qué hace tu mamá? En su plano cartesiano, apunta y ¡Bum! Calcula altura. Si hubiera una maceta por ahí, calcula esa distancia. En su cabeza está haciendo un montón de cálculo para ¡Bum! Que te caiga el chacletazo. Lo que nosotros normalmente, en ese plano cartesiano que usamos, entendemos crecimientos lineales. O, decrecimientos lineales. Pero no es natural a nosotros encontrarnos con crecimientos exponenciales. O decrecimientos exponenciales. Y esa es la principal arma de COVID. Que a estas alturas uno piensa, ¡No! ¡No voy tan mal! Y antes que te des cuenta... Si te gustó el video, ya sabes, ponle like, pida la segunda parte y la haremos para el día de mañana. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Marco López de Mola. Pueden inscribirse a los talleres de verano, por supuesto, y tener más herramientas matemáticas. Mayor información en nuestro portal web. En unos momentos, Minsa, esperemos saque la información y, por supuesto, informaremos sobre la coyuntura COVID del día de hoy. ¡Nos vemos en un ratito! ¡Chau! Chau! Chau!